En los anuncios de banco de antes, yo me acuerdo que salía ahí un cabrón, acá como de 40, 50 años, hablándote de cómo invertir tu dinero, los anuncios de los bancos de antes, del Vital y cosas así. El surfín salía ahí una águila de caricatura hablando, pero ahora no, ahora a mí me aparecen videos de cómo invertir tu dinero y se oye la voz de una morrita acá como de 15 años, güey, que puedes invertir ahí diciéndote que para que agarres créditos, ¿verdad? Sí, para que agarres créditos, güey, sí, este, pero pues bueno, cabrón, si antes que salían los viejos lobos de Wall Street nos fue como nos fue, imagínense haciéndole caso a una morrita de 15 años, ¿cómo va a terminar tu economía? No, pues bien tronada, güey, vas a terminar con uñas, güey, vas a terminar con uñas y maquillaje y sin un pinche centavo, cabrón, así es como vas a terminar con esos tradings de inversiones, güey.